Buen día, mi nombre es Rafa Mora de Vivero Sucurento y estamos en un nuevo video y notarán que no estamos en el vivero, obviamente. ¡Ay! Fallan técnicas. ¿Qué pasó? No sé. Es que no la tocamos. Ya, nomás se afó de ahí. Estamos en el invernadero de un amigo y vamos a sacar un catálogo de sus plantas. Vamos a sacar un montón de cactus que es más bien en lo que él se especializa y ahorita les vamos a dar un tour por todo lo que vamos a sacar a la venta para los que estén interesados, que coleccionen más cactus, que estén como más metidos en los cactus. Van a salir plantas ya de varios años que son pues plantas madre bastante grandes ya como de unas 6 pulgadas y pues este es un área que tiene el de semilleros. Aquí vamos a seleccionar algunas raras también para sacar a la venta que tiene también aquí. Van a salir también plantas comunes como pueden ser pues los garambullos o los ferocactus que es los que estamos viendo aquí. Va a vender plantas así pequeñitas como de semillero. Estas plantas ya son de unos dos años aproximadamente y pues ya tienen tamaño para meterse en una maceta de 2.5 pulgadas más o menos y pues estos ya en cuanto los trasplantas empiezan a crecer es súper rápido ahorita que viene la temporada de injertos pues para que aprovechen y consigan algunos portas bastante baratos. Vamos a vender de mayoreo como estas son plántulas pequeñas también vamos a vender plántulas más grandes que ya estén listas para injertos o para quien no los ocupe tan rápido vamos a vender plántulas chiquitas. Aquí también hay algunos melocactus, hay algunas especies que no me sé los nombres como por ejemplo esta de aquí. Ahorita mi amigo las identificaciones de las plantas que tiene más adultas. Aquí hay un montón de astrofitum de estos sí me sé las identificaciones, miren vengan. Tiene un montón bien raros, tiene unos variegados, tiene unos fucurius, tiene unos quicos, tiene unos cuadricostatums, por ejemplo aquí tiene estos de aquí que son prolíficos y unos son fucurio y pues escogiendo por aquí hay también algunos variegados. Ahorita vamos a seleccionar así como lo más raro y pues ya le vamos a tomar fotos pero para que vean más o menos los tamaños. Por ejemplo este, miren ya lo saco, a ver si se deja. Miren esta cosa rara que está aquí. Este es un Gimnocalicium Kiko, según yo este es Hakuran también, de los que dan la flor como de garganta roja y pues todos los que están aquí son de semilla así que si te llevas dos pues los puedes cruzar y están muy muy bonitos, de muy buena genética y si se fijan este es un cuadricostatum, es de cuatro costillas y vean desde pequeñito ya está supermarcado. supermarcado. Ahora imagínense lo de adulto, aquí tiene más quicos, miren este es uno de cinco costillas, a ver si se deja sacar. Y pues más o menos así es como se enviarían, obviamente si está húmedo pues nosotros le quitaríamos el sustrato para que no tenga ningún pendiente, nosotros siempre enviamos a raíz desnuda y super seca la raíz para no correr el riesgo de que se pudran al enviarse, pero vean que bonito está, super pequeñito, ya tiene marcadas las costillas de Kiko. Tiene unos por aquí más marcados, que a ver si me encuentro alguno. Vean este de aquí. No, vean esta cosa rara que está aquí, es como una cresta de Kiko. No, está super genial esta. Y Rafa mío. No, algunas cosas raras y me las voy a quedar. Ahorita vamos a seleccionarla, pero son demasiadas, son miles, miles de plantas y nada más este es uno de sus invernaderos de planta de semilla. Tiene otros dos con plantas de este tamaño más o menos y tiene otro con plantas más grandes ya establecidas. Y pues vamos a ir seleccionando todo lo más raro, pero van a salir también viejitos. Estos, me trabé, van a salir también viejitos, que son estos de aquí, de semillero, que dejen, saco uno a ver si no me espino. Miren qué bonito, bien greñudos. Y estos pues también vamos a ponerlos de mayoreo por si quieren llevar varias plantas, si quieren ustedes como para conseguir, para revender, pues les van a salir en un muy buen precio si compran varias plantas. Y pues estas llegan prácticamente intactas porque son pequeñas y son muy fáciles de enviarse. Aquí hay también algunas cosas raras, entonces aquí son unos miroestigmas de cinco costillas, hay varios fucurio. Y de los asterias no los enseñamos o aquí no hay. Aquí no están, están en el otro invernadero. Están en el otro. Pero pues acá hay también turbinicarpus, miren. Ese no sé qué tipo de turbinicarpus es, a ver si dice. Turbi, turbi. Polaxi. 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 Algo así. Pero están bien bonitos y ya, yo creo que esos ya no tardan en empezar a dar flores. Aquí hay hipnocaliciums también. Y también tiene en el otro invernadero un área donde hay hipnocalicium de semilla, pero variegados. También esos los vamos a seleccionar, ahorita se los muestro para que vean, pues, como más o menos qué es lo que se van a encontrar en el catálogo, para que estén atentos. Estamos aquí en el área de planta madre, estamos aquí con mi amigo y ahorita nos va a ayudar un poquito con las identificaciones. No todas las plantas van a estar a la venta, pero la mayoría, o sea, prácticamente como el 90% va a vender. Me dice que estas sulcorrebutias más, 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 más grandes no las va a vender, pero como, por ejemplo, estas de aquí sí, esta de aquí también. Igual si me equivoco me dices. Sí, estas también. Es la de utembergias también. Los injertos estos no. La sulcorrebutia no, esa dice que no. Estas también. Sí. Esas también. Esas no sé si también. ¿Esas sulcorrebutias? Sí, estas también. ¿Cómo se llama esas? ¿Cuáles? La que sea. Estas estarabucoensis, sulcorrebutia estarabucoensis, y sacan muchos higuelillos. Sí, ya están todas de planta madre, ya florecen y todo. Son esbubodae, mentosa, variedades bubodae estas. Y estas también son mentosa, variedades bubodae, pero como que son de lugares diferentes, por eso los colores de las espinas son diferentes. Esta y esta, aunque parezcan igual, no son iguales Si te fijas las espinas diferentes No, y la florección de estas plantas están súper bonitas Igual ahí les dejamos algunas fotos para que más o menos vean cómo florecen Esta flor es rosita, pero rosita pastel bonito Así como esta naranja, pero rosita Y cada una, como hay varias especies aquí de sulcorrebutes y rebutias Pues tienen flores diferentes Yo había venido aquí cuando están en floración Y en hambre se ve una cama de flores Y más cuando ya son plantas así adultas Porque pues se llenan Como por ejemplo, vean estas de aquí Están llenas de botones y abren a la vez Y pues ni siquiera se ve la planta de tantos botones que tiene Estas de aquí no sé cuál vaya a vender ¿Cuál vas a vender de aquí? De las incertadas esas no, yo creo que ninguna ¿Estas? Estas va a vender dos Estas, no sé Bueno, esta tal vez la podemos vender Esta es de la misma especie de esta, nada más está bajada Estaba incertada y ya ves que la bajas Le dejaste el cabito Y ya tiene raíz Estas también me dijo que las va a vender Pero vean, están súper bonitas Estas ya son súper planta madre Y estas pues ya para polinizarlas ¿Esta cómo se llama? Esta es mamilaria aureliniata Y esta es como parecida a la plumosa Porque no espina nada Tiene aquí unas pectiníferas también ya de buen tamaño Ya floreciendo también Unas hernandesi también grandes Me dice que va a vender también las hernandesi grandes Las duweyes también Ah, esas también son bien raras Las que tienen la espinita ahí Como engancho Y la que no tiene espina Se dice que no, ¿verdad? Ese no Pues esa grande la podemos vender como una especial Porque sí está bien grandísima Está gigante Y está bien chingona Y ve los hijuelos Tan solo los hijuelos Están como de maceta de cuatro Está enorme, enorme, enorme Está insertada sobre el caramelo Y también pues quería platicarles Cómo va a ser el tipo de venta Porque pues estas son plantas Muy, muy, muy grandes Pues mínimo el tamaño Ya pasa los ocho pulgadas Casi la mayoría de las que vamos a ver ahorita Y pues sí tendría Va a ser un poquito más caro De lo normal el envío Si sobrepasa mucho el tamaño Igual nosotros les podemos enviar varios paquetes Pero pues sí, sí aumentaría el costo Porque normalmente nosotros cobramos 180 de envío Y pues ahorita sí, sí, sí Si se sobrepasa mucho O sea una caja de unos cuatro kilos Pues sí, sí va a aumentar el precio Eso sí ya se diría como con cada quien Sí, vamos a ver Este, también se puede enviar por Eco Express Que sale un poquito más barato Y son más kilos Y ahí vamos a checar Cómo convenga más el envío Que salga más barato Igual eso lo vamos a especificar también en el catálogo Y también ya cuando nosotros hablemos con ustedes por privado Pues le vamos a decir Pues tu paquete se hizo de tantos kilos Te va a costar tanto el envío Y pues ya sería poco platicarlo Que normalmente diario les ayudamos con lo del envío Les andamos regalando el segundo kilo Dependiendo de lo que compren O les regalamos el envío cuando compren Ya si son muchas plantas A veces pues les regalamos otro paquete O sea le sale un envío gratis Y nada más pagan uno Pero si ya dependiendo de cuánto compren Cuánto sea el volumen de las plantas Cuántas plantas son Por eso va a ser como una cuenta específica De cada cliente Vean estos mamilarios Se me hacen bien bonitas Gigantes Tienen como lanita De hecho es mamilaria gigantea ¿Sí se llama gigante? Gigantea Sí Wow Y esta me gustó Este es un notocactus Este es notocactus Mamilaria el agui Esta es rara ¿Todo lo de aquí lo vas a vender? Sí, todo esto sí Todas estas mamilarias van a estar a la venta Así que esta si se les antojó Esta si van a estar a la venta Todas las de aquí que están viendo ahorita Esta también Que también se me hace muy muy bonita Es Kiselae Y de esa vamos a sacar Van a sacar Vamos a sacar en el catálogo también De mayoreo pequeñas a la venta De semilla No es queje Vean todas estas floreciendo Exceptuando las pérez de la rosa que están ahí Que esas ya acordamos que me las va a vender a mí Es que a mí me gusta mucho la mamilaria pérez de la rosa Y como nada más tengo como dos Por eso quiero más planta madre ¿Y estas qué? Estas no Estas no, esas no van a salir Son unos Kaputmedusae injertados Y yo me acuerdo cuando los injertó Estaban bien chiquitos Como este Y hasta yo Hasta me sorprendí yo Porque está injertado en un astrofito En un astroornatum Y pues véanlo Le gustó Y pues va Está enorme ya Van a salir que él ya reprodujo de semilla Hasta con mejor genética Diría yo Que están más marcados que este Pero van a salir como de este tamaño Eso sí Vamos a seleccionar los más bonitos Y pues dependiendo de qué tan marcado esté Va a ser el precio que van a salir Y pues no sé si vas a vender también este V-Type V-Type lo tengo Bueno, ¿es como tipo V-Type? Estos son Super Cabutos Bueno, un Super Cabuto también Pues no sé, mira, están un poco deshidratados Por el clima Ya ves que con el frío unos se hacen así Sí, no, normal Si así los quieren Igual también hay Tricostatum Aquí tienen unos Tricostatum Están injertados Y muchos el injerto ya se lignificó Hay algunos que también están como Que tienen como rollita Esos no Sí, pues vamos a seleccionar todo lo que esté Listo Aquí no sé qué son estos Esta es un Acanto Calicium Acanto Calicium Sí, pero no recuerdo el apellido Por ahí va a estar Acá está Es un Acanto Calicium Tionatum Ahí arriesgándose a la espinadona ¿Y dices qué son? Mamilarias Las que dan los chilitos Todas son mamilarias Y aquel de ya es Notocactus Este Bueno, es importante que también sepan Que las plantas madre Por lo regular traen heridas de guerra Es decir, como Están muy grandes Mira, como estas Pues a veces traen así Como esta lignificación Y es normal Porque pues la planta está muy grande O sea, no se pueden mantener Perfectas toda la vida Entonces esas Pues se van quedando de plantas madre Pero no están enfermas Es lignificación Y aparte es por la edad También Y también que me tuve Un ataque de araña roja hace tiempo Y pues son las heridas de guerra Ya no tienen araña roja Pero en algún momento tuvieron Y entonces todo eso Lo hace la araña roja Se come la pulpita Por eso queda así Entonces es como la cicatriz Por así decirlo Pero ya están totalmente sanas Ese también es Mira, aquí tiene como Por ejemplo Esto también es como Araña roja ¿Sobre hidratas? ¿O es esto? Sí Una mosca se suicidó Esa es una lovivia Una lovivia Ahí está el nombre Ferox Lo vivia Ferox Pero todas estas Prácticamente ya Todas estas ya llaman flores ¿No? Sí, ya No, pues sí A ver Aquí ya están Las flores secas Las flores secas Sí, todo esto ya florea Vean ese injerto ¿Ese lo vas a vender? No Todavía no Ese todavía no Pero tenemos injertos Van a salir muchos pequeños A la venta también No sé si la olbuca Mira ese variegado Con unas laui ahí Sí, son laui ¿Son cuicatecana? ¿No? Ah, sí Es cuicatecana No, es laui ¿Laui? ¿Laui? Sí, sí, sí Ah Sí, son ojitas Parece cuicatecana Son ojitas claramente Y ahí crecieron Y hay unos turbis ahí también Sí ¿Qué son? Pues sí, también seleccionamos Pues hay diferentes especies Cahuernegi No Polatsky Pseudomacrochele Un alonsoi Estos son muy cotizados No son la misma Es que yo casi no sé Pero este lo mordió Lo mordió un ratón Yo creo Y se había deformado Pero pues ahí está Igual cualquier O sea, cualquier Rosito que tengan Lo especificamos En el catálogo Así Sí ¿La albuca la vas a vender? Esta es una albuca Spiralis ¿La crees? Sí, ya sé Está bien chido Sí, la vendemos también También Y esa ya es una Super planta madre Ya tiene como Cinco o seis puntos De crecimiento De este nos habían pedido Los dos ¿Gruzones? Sí, también los grusones Son difíciles de empacar Pero si los quieren vender Sí Ah, va a salir ese también Es la ave titanota Ave titanota Y está bien enorme Ya está como para unas Veinte pulgadas O diez pulgadas Sí, mínimo ¿Qué es esto? Esta es un Artrocereus Rodundianus Son sudamericanos Bueno, están unas flores Bien, bien chingonas Blancas Así grandotas Así ¿Y esta es una Rebutia? Esa no Esa es una Lovivia ¿Lovivia? Sí Ahí tiene nombre Lovivia Famantesis Variedad Famantesis Variedad Jaichilensis Creo Pero estas no las voy a vender ¿Vas a vender este? Unos Gimnocalicium Gipnos Areocarpus Grandes Ya en sus raíces Matucanas ¿Estos son goxilas? No, son Bueno, es que Es que cuando yo los adquirí Me los vendieron como semillas de goxila Pero no son goxilas Te mintieron Ya ahorita ya grandes Ya me di cuenta que no eran Pero ya tuvieron que pasar cuatro años ¿Pero qué son esos? ¿Para qué te dieran cuenta? Son, sí, son fisuratos Fisuratos normal Sí, de aquí tampoco Como aquellos Los aztecium, ¿no? Esa es una geogintonia, ¿no? Es una geogintonia mexicana Acrestada ¿Esa la vas a vender? No, esa no Pero la detrás sí La strombocactus Digo, la pelicífora stromboliformis Pelicífora stromboliformis Sí, esa detrás Esa también va a estar Muy cotizada También es rara Sí Como esa nunca puede tener pareja Pues De aquí, pues Esta sí Estos son Eso sí, no sé Ancistrocactus tobushi Ya ven, para los que quieren cactus rara Para que estén atentos Hasta el nombre tienen rara Sí Litops pequeños Esos ahorita no sé si vamos a tener tiempo de ir a grabarlos Pero tiene semilleros de litop Que ya tienen aproximadamente unos dos años Que están ya, pues, listos para trasplantar Esta no, porque estas fueron un regalo De un productor Estas, de hecho, no creo que haya aquí en México Ahí tiene el nombre Se llama Loxantocereus sextonianus Dumbri Sí, esa fue un regalo Esta también no la voy a vender Porque también fue un regalo Una cola de chorroscuintli Es una cola de mono inermis Que no tiene espinas Estos tampoco Estos son Estos nada más para que los vean Estos son Son De procactus Geométricos Ah, sí Pero es una forma diferente Pero es una forma diferente Estos también me los regaló la misma persona Viajó a Sudamérica Y él trajo las semillas Sí No, y bien raro cuando son de semillas Y de por sí crecen lentos, imagínate ¿Cuánto tienen de edad eso? Uy, yo conmigo tienen como un año y medio Pero también ya les falta cambio de maceta Sí Es que como no tengo tiempo de hacerlos Ah, los verde menta ¿Eso los vas a vender? Sí, también También esos los vendemos Esos son los Esos son los que me pasó Luis hace muchos años ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Yo me los vendí bien chiquitos Luis Martín Que ya grabamos Y estos vienen con el compadrino ¿Te acuerdas que dijo que se los había vendido el compadrino? Sí De bien chiquitos Sí Y uno está injertado No Hay uno injertado El de atrás Ah, no, pero ese no Estos dos que son de semillas Son de raíz Sí Son Ortegocactus Mactucalli Esos son súper raros de raíz También aquella la euforbia japónica También es rara También esa la vendemos Porque adelante también Y también esta euforbia también Que es la Susanai También es rarita Es muy venenosa Y todos esos sí Esos también los va a vender Que se me olvidó el nombre Ortegocactus McDougalli Ortegocactus McDougalli También Esos son de raíz Sí Esto que se les hace abajo Estas manchas Es normal O sea, siempre se les hacen No es que tengan hongo Ni que estén mal cuidados Estos se manchan Si los riegas Y le da el sol Se manchan Entonces eso es lo que les pasa Mira, como aquí se acumula el agua Y luego le da el sol Se mancha Pero no tienen No tienen hongo Ni nada Es como un callito A mí también me pasa mucho Con los clientes Le llega Y como yo se los mando Siempre a raíz desnuda Pues ya les llegan Y lo pueden ver Más fácil Como en la foto Pues no se ve Porque está enterrado Y yo les digo Que es muy normal Estas no Pero todas estas sí Son puras sudamericanas Digo africanas Sí Puras africanas Aquí hay una Bueno Esta Que yo la iba a sacar a la venta Pero al final me arrepentí Pero si hay alguien que la quiera Esta es una copiapoa Tenuísima No Sinerea Esta es muy cotizada Esta copiapoa sinerea Pero no la saqué Porque el porta Pues tiene sus ataques Pero si alguien la quiere También la podemos sacar a la venta Pues nada más que esté consciente Que el porta Pues tiene sus heridas de guerra Pues No es hongo Ni cochinilla Ni nada malo Sí, está totalmente cicatrizada Exactamente Pero en algún momento Tuvo un ataquillo ahí De araña roja Principalmente Eso es lo que más me pega por acá Por eso se hacen así Que cabe mencionar Que estamos en el campo Esos también Notocactus Leninguasi Leninguasi Sí También esos van a salir a la venta Los espirales Los vas a vender Esos espirales también lo vendemos Pero que también estén conscientes Que también tienen sus heridas de guerra O sea Sus marcas Y también que pues es un plantón No sé si va a ocupar mínimo Un paquete de unos 4 kilos ¿O qué? 5 5 Porque está bien larga Sí, está muy O un paquete largo Este no Este no sería Un paquete chiquito Pero largo Una sola cara Este también fue un regalo Este no lo voy a vender Era cresta Era cresta Este también fue un regalo No lo voy a vender Es una esperanzada De hecho trae bien muchas semillas Ahí le está Ah, pues aquí están cayendo Ahí van a ser unos Ah, aquí están las mamás De los zulkos Sí ¿Sí son zulkos, no? Sí No, las fraileas Fraileas Esta se deserratan bien mucho Y más aquí Porque casi no las riego Mira, todo esto está decidido Estas Cuando se deserratan Se hacen como aguadas Y la gente a veces me dice Oye, me llegó bien aguada Bien podrida No, es que estas son así Estas hay que regarlas más seguido Sí, también Pues nosotros Tratamos también De especificar Que como las plantas Llevan un tratamiento Antes de enviarse No se envían Al siguiente día De que la compra Se te envían No, tiene unos días Desde antes Que nosotros la preparamos Para el envío Porque si tu planta Se llega a enviar húmeda Casi es 100% Que te va a llegar Con pudrición Porque la humedad Todo el rato La está pegando Y aparte Como está en una caja cerrada Si se envía húmeda Corres muchísimo riesgo De que se te pudran Por eso Como yo las envío Esperamos más o menos Uno o dos días antes Para secar la raíz Que se seque Y luego ya la empacamos Un día antes de enviarla Y ya luego la enviamos Más o menos Siempre enviamos Los lunes A más tardar Los martes Cuando ya son Muchos, muchos paquetes Por eso nos gusta Especificar eso Y aquella también Podemos vender los hijuelos El cactus Que se arrastra Muy famoso Pues vendemos los hijuelos Porque vender toda la planta Y aparte La pinche Está bien poderosa Pero pues si también La quieren Y pagan el envío Pues ahí ya será Cuestión de ellos Que nos manden un mensaje Este es el cactus Como el que enseñamos Apenas hicimos un video En el jardín de vivero cactus Y tiene uno igual Y de hecho también Habíamos explicado Que como que se le pudre La raíz Y vuelve a sacar adelante Y por eso parece Como que se mueve Pero pues así es El crecimiento natural Y esto también Se hizo como inervis Son tres colas de mono Hay Las colas de mono grandes No las vas a vender No esas ahorita Pero hay que presumirla Porque van a ser Wilcox o Pazelgueri Y aquí está todo el polenero De estos van a salir A la venta Pero chiquitos Miren esto es algo De lo que seleccioné De su producción Que son pues cosas raras Como por ejemplo Son estos Fucurio prolíficos Y por ahí hay algún Fucurio prolífico Variegado Miren este Y estos de aquí Son muy poquitos Van a salir De estas mismas selecciones Hipnocalicium variegados Ahí están Los Kiko Los Arlequines Tricostatus normal Estos son Arlequines Estos son Arlequines Astrofitum Asterias Astrofitum Mirostigma Y si van a salir Astrofitum Mirostigma Y Asterias De mayoreo O sea Más o menos Para que se den una idea Para los que estén interesados En comprar mayoreo Para los que pues venden O quieren tener pues Varias de la misma especie Los Asterias Van a salir ¿En cuánto? ¿A cuánto habíamos dicho? De mayoreo En 20 a 25 pesos Ahorita no recuerdo bien Pero si de mayoreo Arriba de 10 plantas En 20 a 25 pesos Unas Asterias normal Como este Y hay pues Esos están deserratados Por eso se ven así Como abuelitos Les falta No se ve No se ve mal Yo no lo veo mal Y también hay Mirostigma normal Ah vean Las megacolas de mono Ponte al lado Bueno no quieres salir Salgo yo Vean el tamaño de esto Si me dieran ¿Qué? Un metro ochenta Dos metros Aquel llegó a medir Es que el perro Le muerde abajo Pero ya arrastró Hasta el suelo Nomás Pero vean O sea se pueden acariciar Nada más para abajo Si le das para arriba Ahora si te llevas Todas las espinas Y todos estos injertos También Bueno aquellos no Estos ya están vendidos Ah ok ok Si esos no Todos estos si Acá están los Los chocolates No el El ario Ah es ario monstruosa Ah si yo me confundí Con el chocolate Este es el chocolate No Si es el de chocolate Son el chinopsis chocolate Y este es el ario Carpus monstruosa Acabamos de regar Estaban un poco deshidratados Igual todos van a llegar bien Mamilaria oruga Y para los que sean nuevos clientes Que no nos hayan comprado Nunca Nosotros tenemos garantía En los paquetes Si te llega tu planta Con pudrición Si te llega tu planta Muerta totalmente Si te llega Con más del 50% De las hojas rotas Pero esta vez Pues no van a llegar Con las hojas rotas Porque la mayoría Son cactus Si se te llega Partido a la mitad Se te va a regresar Totalmente tu dinero Únicamente Si graban Al abrirlo O sea Que esté totalmente cerrado Empacado el paquete Y lo van abriendo Y graban Como van sacando las plantas Porque ya nos ha tocado casos Lamentablemente Por eso tenemos que tener esta regla También van a salir Esta es otra colonia De litops Pues ya gigantes Yo creo que si Tienen unos 6 años Más o menos Unos 5 5 o 6 años Y trae semillas Todo eso semilla Semillita Semillita Y pues esa se va Como de bonus Porque pues si van a salir A buen precio Aquí hay más mamilares Que no sé que mamilares son Mamilaria Sonilis Y esta es una mamilaria ¿A qué va a tener el nombre? No, no tiene el nombre Ah, no recuerdo Iban a salir en el catálogo Los nombres Hay un astrofitum Este como fucurio Con algunas flores Crestadas También Esta Rebutia O sulco rebutia Esa es una Rebutia Sulco sunrise Sunrise Ah, no Heliosa Rebutia heliosa Sí Van a salir Alariocarpus Ya de buen tamaño También De sus Varios añitos Sí, todas esas plantas Madre ya Esos que son Híbridos Algunos Y unos Si son especie Sí, ahí te voy a decir Las especies Ahí hay unos Que son Vente para acá Bueno, aquí hay unos híbridos Y como estos de aquí Y como estos de aquí Que son Especie ¿Cómo se llama? Son Cochovellanos No Ay, no me acuerdo del nombre Ahí se los pone Sí, no pasa nada Sí Como a este Se me hace bien bonito Ese es un ¿Es el maruivo? No Es 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 Fisurat Fisurat Sí Ahora me confundo con este Este es otro invernadero que tiene de semilleros Pero como no ha tenido espacio pues de transplantar una maceta más grande La mayoría ya está pues por reventar el semillero O sea, están ya de buen tamaño como para una maceta de 2.5 Sin problemas Están todos los que van a salir a la venta en el catálogo Y más o menos les vamos a explicar Bueno, les voy a enseñar cuáles especies van a estar de mayoreo O sea, este es el precio de mayoreo Arriba de 10 plantas de cada especie Y por ejemplo van a salir a la venta estas mamilarias pectinífera Esta creo que es la mamilaria giselae o algo así Que fue la que les enseñamos en la colección que está una bien gran nota Que pues es la mamá de estas de aquí Y también van a salir a la venta Gimnocaliciums de estos de aquí Hay Mijianovici y otra variedad que es esta de aquí Pero no recuerdo el nombre O sea, sí pues va a tener con nombre y precio en el catálogo Pero más o menos para que se den una idea de qué precios van a estar Obviamente va a variar dependiendo de la especie Porque si hay unas más raras y algunas más comunes Y ahí va a decir la cantidad Ustedes nada más le tienen que poner mío Y cuántos van a querer Por ejemplo, si ponemos paquetes Estos los de mayoreo únicamente van a ser en paquetes No va a ser menudeo Si quieres una o dos plantas Eso no va a haber esa opción en estas plantas En las que les vamos a mostrar ahorita Ya en las plantas muy exóticas Que hay una, dos, cinco Esa sí va a haber menudeo como normalmente Estas le vamos a poner Cada diez plantas en tanto precio Y ya tú le puedes poner Quiero un paquete de diez plantas Quiero dos paquetes de diez plantas Y así para que sea un poquito más ágil la venta Y nos ayuden también un poquito a nosotros Y más o menos los Hypnocalicium Si mal no recuerdo Van a salir en veinte pesos Cada uno arriba de diez plantas O sea, doscientos pesos por diez Hypnocalicium Y déjenles enseño más o menos De cuál va a ser la medida estándar A ver, sí tengo una moneda Para que se den una idea Así se te va a enviar Obviamente si está muy húmedo Pues lo vamos a tener que quitarle la tierra que tiene Si ya lo secamos Pues se te va a enviar con toy El pedacito de pit moss Y de estos Hypnocaliciums Hay algunos agujeritos Porque ya seleccionamos unos variegados Así que estos de aquí son hijos de variegados Si tú los llegas a cruzar No te lo aseguro Pero como ya traen genética De ser un hijo de un variegado Te puede dar variegados Para que vean que no miento Aquí hay un variegado A ver si lo puedo lograr sacar Bueno, acerque el zoom Para que sí se alcance a ver Es un variegadito Pero van a salir de estos mismos más grandes Como el tamaño del que les enseñé Variegado Pero ese sí va a ser precio diferente Porque pues ya son plantas Muy muy raras Que aunque sean hijos de variegados Salen muy poquitas Y vean esto de aquí Para todos los que nos estuvieron pidiendo Portainjertos Que ahorita falta poco Para que ya empiece la temporada Buena 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 De empezar a injertar Vean todos los garambullos Que van a estar disponibles Y también estos van a venir en pack Arriba No van a salir todos No van a salir todos O sea, solamente vamos a poner Algunos disponibles Pero si quieren más Contáctenos Díganos Voy a querer mil garambullos Nosotros pues checamos Y te decimos Si sí va a haber disponibilidad Mil Pues si hay No hay tantos Sí, cada una de estas son 250 250 250 500 4 son mil garambullos Y tiene más Más charolas O sea, si hay más de mil garambullos Le pusimos una cantidad Para ver pues Qué tanto les interesa a ustedes Pero sí Sí va a haber De garambullos Sí hay muchos De las que son así como Más raritas Si pusimos un número En específico Y de esas sí No va a haber tantas Como de esta mamilaria Que no recuerdo el nombre Pero también se las enseñamos En el área de De planta madre Que también van a salir A la venta Las madres de estas Estas también van a estar De mayoreo Ahorita no recuerdo el precio Pero ronda entre los 20 pesos A los 22 pesos Cada una También estas de aquí Estas Frailea Frailea Paradoxa Creo que se llama También estas van a salir A la venta Por mayoreo Que también tienen Prácticamente todas Tienen el mismo tamaño Estas ya están Más grandes todavía Estas también van a salir A la venta Van a salir a la venta De estos Astrofitum Asterias Normales Y cabutos Y obviamente pues vamos a Seleccionar los cabutos Y van a estar en otro precio No van a estar en el mismo Precio que los normales Estas mamilarias De aquí también Aquí hay más Fraileas O sulcorebutias Yo esto no sé mucho Pero mi amigo Todas las plantas Que van a salir De mayoreo Van a tener su nombre Científico Y su precio Y cuantos van a ser Van a estar disponibles Aquí hay Hypnocalicium Baldianum Este se pone Súper bonito Este crece Súper bonito Y aparte da unas floresotas Yo tengo unos que están así de grandototes Y dan unas flores también bien bonitas Esos van a salir también de mayoreo Hay bastantes Hay más de los que están aquí en esta canasta Y también pues van a salir en precio de mayoreo Hay más especies que puede que se me hayan olvidado Como el viejito que también les enseñamos Esos también van a salir de mayoreo En paquetes de mínimo 10 Y también estos de aquí que no les enseñamos Nos los pasamos Que son litops Para los amantes de los litops Como yo Pues vean Vean nada más Cuantos litops Hay Y estos van a salir En 40 pesos Arriba de 10 plantas 40 pesos cada litop Son litops Ya de 2 años Desde semilla Son muy 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 lentos Ya cuando te venden un litop De este tamaño Ya es un litop De mínimo unos 4 o 5 años Por eso pues La gente cree que son fáciles de cultivar Pero no Son lentísimos Lentísimos Y van a salir de 2 variedades Esta que es la que más hay De esas sí pues Hay un montón Un montón Que no recuerdo Ven en la identificación Y este de aquí Que es una variedad más blanquita De este nada más Creo que van a salir 40 a la venta También va a venir como en paquete En 40 pesos cada uno Y nada más va a haber como 4 paquetes Pues yo creo que sería todo Igual Si hay alguna especie Que se me faltó Los garambullos más grandes Hay garambullos más grandes Que ya están listos para injerto Estos Como no han sido Transplantados En cuanto los pones a maceta 1 o 2 meses Máximo Máximo Ya están listos Para ser usados O sea van a ser mínimo De un tamaño estándar No les vamos a mandar Pues Los más chiquititos Como este de aquí Van a ser mínimo Como de este tamaño Ya si alguno se pasa Pues no pasa nada Pero vamos a intentar Que estén todos del mismo tamaño Que sean los más grandes Vamos a ponernos a seleccionar Los que estén de mínimo De ese tamaño Y mandarle de ahí para arriba No mandarle más chiquititos Si yo agarré uno de ese Hace dos meses Y lo trasplanté Nuestro sustrato Y ya está como No ya Les digo En cuanto lo trasplantas Uno o dos meses Ya está al triple O al doble Pero le tienes que Meter buen abono Para que Para que rápido se agarre Y rápido crezca Si lo metes en Abono de borregumus De lombriz O si quieres Abono químico también También les funciona muy bien Como el Peters Y así También funciona De hecho Mi amigo usa uno Que se llama Nitrofosca Que eso yo no lo utilizo Pero le funciona muy bien Como pueden ver Hay también aquí Unos ferocactus Que estos ya están Más grandes Estos ya fácilmente Se pueden vender Como de maceta De 2.5 Estos ya Están como al doble Que los que les enseñamos O al triple De los de Semillero más chiquito Estos melocactus Matanzanos Que también van a salir A la venta de mayoreo Estos que no sé Qué son Ah y también van a salir Uy 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 Eso sí les van a interesar Areocarpus Retusus Que son estos de aquí Esto parece Que están chiquitos A ver si no Me pelea mi amigo Voy a sacar uno Para que los vean Ay si te dejas Hacer lo que quieres Ya sé Pero para que vean Cómo están por dentro Que o sea Ya es una planta Bien establecida Pero pues Como los areocarpus Son sumamente lentos Este ya es una planta De unos 2 años Y medio A 3 años Pero ya es una planta Bien establecida Vean la raíz Que trae Súper bonita Te lo planto No se preocupen Y de esos Si van a salir También bastantes Vamos a elegir Obviamente Los que estén De un tamaño Estándar Para no darles Unos muy chiquitos Y acá Y acá Hay unos Areocarpus Cochovellanos Esto es como Me quepo Espérate Como están bebés Todavía O sea Bebés Entre comillas Tienen 2 o 3 años Tienen la misma edad Que los de allá Un areocarpus Ya para que sea Una planta adulta Mínimo Tiene que tener Unos 10 10-15 años Estos están Chiquitos Entre comillas Pero vean La raíz otota Que traen Son raíces Muy 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 grandes Que pues prácticamente Son unas 4 veces El tamaño De las hojas La raíz Y apenas Están formando Su forma De Su forma adulta Que es la Como un tipo Pezuña La hojita La hoja Del cochovellanos Es así Todos los que están Aquí son cochovellanos Algunos todavía No tienen la forma De adulto Pero son cochovellanos Todos los de aquí Son cochovellanos Algunos hay un bicéfalo Por si no les quedó claro Todos son cochovellanos Los de aquí son Cochovellanos Este de aquí Ahí vienen que es Pues también Un cochovellano Y los de allá No esos no son Esos son retos Y acá hay Garambullos Esos también Tenemos que contar Cuántos va a haber A la venta Pero sí Yo creo que sí Van a ser muchos Los que van a estar a la venta Porque yo quería para mí Porque necesito Para hacer injertos Pero sí tiene Demasiados 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 Y pues seleccionar Los que estén Pues de un mismo tamaño También Para no No dar unos más chiquitos Que otros Pero tienen este invernadero Estos Tiene allá más Será todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y servido de algo Recuerden que abajo En la descripción Quedan todos los enlaces De nuestras redes sociales Mi Instagram personal El Instagram personal De mi hermana Y recordarle Que la fecha Va a ser El día lunes Después de haberse subido El catálogo Este video Perdón El catálogo Se va a subir El primer lunes Después de haberse subido Este video Y va a subirse A las 8 pm De la noche Y recordarles La dinámica Se les pone Mío a las plantas Que son como individuales Ya si son en paquete Le pones Mío Un paquete Mío Dos paquetes Mío Tres paquetes Mío Que si son miles Y miles De plantas Y pues recuerden Suscribirse Darle like Para que ayude YouTube A recomendarlo A más personas Y nos vemos Hasta un próximo video Espero les haya gustado Este tour Bye Bye